Desde que en octubre de 2015 la Federación Internacional de Esquí, FIS, escogió los sectores de Sol de Vuelta Artar de Grand Valida para la celebración de las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino de 2019, la estación ha trabajado incansablemente para recibir el evento deportivo más grande de la historia de Andorra. La gran cita será del 11 al 17 de marzo, cuando el país recibirá los mejores esquiadores y esquiadoras del mundo, que lucharán por el título en las pistas a Liga de El Ta Artar, donde se disputarán las pruebas de velocidad, y Abad, Sol de U, escenario de las disciplinas técnicas. Durante este tiempo, y más intensamente a partir de la celebración de las finales de la Copa de Europa del año pasado, se ha trabajado para que la estación disponga de la última tecnología y todas las herramientas para convertir a Liga y Abad en pistas de Copa del Mundo de referencia en Europa. Uno de los proyectos ambiciosos que lo pueden garantizar es la plataforma esquiable de Sol de U, que ha permitido ampliar la llegada de la pista Abad, disponer de más espacio para las gradas, los equipos y los patrocinadores, y mejorar la logística de la retransmisión televisiva. El director general del comité organizador, Conrad Blanche, ha explicado durante la presentación de este viernes que la estación está preparada para ofrecer al mundo su mejor cara. Después de terminar la nueva plataforma, los equipos técnicos se han centrado durante las últimas semanas en poner a punto los dos trazados donde se disputarán las diferentes pruebas. Blanche ha explicado que el trazado de la pista Abad está ya a punto, mientras que en el de la Liga falta terminar de acondicionar la parte superior y estará en perfecto estado de cara a la histórica cita. Las dos pistas deberán pasar el llamado Snow Control el próximo 28 de febrero. Aparte de este trámite, la FIS, una vez hubo validado las instalaciones el pasado mes de octubre, no se ha pronunciado más, dando plena confianza al equipo organizador de las finales. Los días previos al evento, estos dos escenarios de competición necesitarán un total de 18. 195 metros de red de seguridad. La presentación también ha contado con la presencia del presidente del gobierno de Andorra, Anthony Martí, en calidad de presidente de honor del comité organizador, que ha destacado que un evento de estas características permite asociar la marca Andorra a la elite deportiva mundial. También el cónsul mayor de Canillo, José Mandicó, ha tenido unas palabras emotivas para todos aquellos visionarios que creyeron en el proyecto y ha animado a todos los andorranos a vivir las finales como un espectáculo único que no se pueden perder. Por su parte, Javier Poundela, consejero ejecutivo y director general de Credit Andorra, el principal patrocinador, ha recordado que ya hace más de medio siglo que apoyamos el esquí. Nuestro compromiso hacia estas finales forma parte de un convencimiento de que viene de muy atrás y el tiempo ha avalado que este compromiso era acertado. Se espera que la competición reúna unos 90 de esquiadores, sumando los 25 corredores de cada disciplina, aunque el número exacto se sabrá una vez se cierren las inscripciones el 25 de febrero. Hasta la fecha, la clasificación general masculina la encabezan el imbatible esquiador austriaco Marcel Gersier, seguido por el francés Alexis Pinturaut y el noruego Henrik Christophersen. En categoría femenina, la americana Mikaela Sikrín está en primera posición, la eslovaca Petra Glovae segunda y la suiza Wendy Hoeldanar ocupa el tercer lugar. La competición movilizará hasta 600 personas de los equipos de cada uno de los 18 países participantes. Gracias por ver el video.